Vamos a Santiago Mera ya con Daniel. Daniel, sí. Bueno compañeros y amigos de Tiempo Extra, estamos con Santiago Mera. Bueno Santi, ¿qué pasó en el partido? Buenas noches, creo que salimos a buscar el partido desde el minuto cero. Se vio desde el comienzo del partido que salimos a buscar. No se nos dio el gol que queríamos temprano, pero seguimos ahora con la cabeza en alto porque tenemos algo más importante el domingo. ¿Qué pueden esperar los hinchas del partido del Domingo Antiamérica? La clasificación que es lo único que nosotros le podemos dar. Esperar que el equipo, la cancha va a responder y después del partido estaremos celebrando con todos el estadio. ¿Y qué pueden esperar los hinchas del Once Caldas si el equipo entra cuadrangulares? De que vamos a luchar y vamos a pelear un título. Así que se puede, después de que el equipo esté entre los ocho, vamos a tener la certeza de que se va a pelear desde el primer partido hasta el último para llegar a la final y pelear un título. Bueno Sebas, compañeros, ¿tienen alguna pregunta que quieren que le haga llegar a Santiago Mera? ¿Qué falló hoy? ¿En el planteamiento o falló en la ansiedad que tenían los jugadores? ¿Santi, falló el planteamiento o la ansiedad de ustedes como jugadores? No, yo creo que sabíamos que teníamos el resultado en contra y teníamos que ir a buscar. El planteamiento en principio se nos estaba dando porque hicimos presión, el equipo en el primer tiempo no se encontró el equipo rival y desafortunadamente no encontramos el gol que era lo que necesitábamos para ya empezar a darle un poco de manejo al grupo y pues nada, ahora ya pensar en lo que viene. Listo, Santi, muchísimas gracias por estar con nosotros en Tiempo Extra. Muchachos, vamos a buscar más jugaderos, ustedes continúen en el estudio. Vamos entonces hasta el estadio porque tenemos a la tanqueta Mejía, dame a la tanqueta Mejía, por favor. Solo ganando es suficiente. Bueno, compañeros de Tiempo Extra, estamos con Joar Mejía. Joar, ¿qué pasó en el partido? Hola, muy buenas noches a ti y a todos los oyentes. No, creo que esto es fútbol y lastimosamente no se nos dio el resultado, pero seguimos firmes mentalmente y ahora toca levantar el barco, que es lo más importante. ¿Qué puede esperar el hincha del partido del Once Caldas-Santiamérica el domingo? Pues mira, desde la fecha 1 nosotros nos propusimos meternos a los 8 y pelear el título y bueno, el domingo tenemos una linda oportunidad y a eso le estamos apuntando. ¿Por qué tanta ansiedad en el arranque del partido y no se veían las opciones claras y termina teniendo más llegadas Fortaleza? Pues mira, no fue ansiedad, creo que es fútbol. Fortaleza es un equipo que lleva 5 años de proceso. Tampoco estoy justificando el rendimiento de nosotros, pero creo que tuvimos varias opciones y claras y lastimosamente no se dieron, pero para eso trabajamos. Listo, Jovar, muchísimas gracias por estar en Tiempo Extra. Continúen compañeros ustedes en estudio, vamos a seguir buscando más jugadores. Gracias.